Como eres tan linda Tú también eres preciosa Muchas gracias 17 con 30 Debe ser algo importante La limpieza de la ciudad es importante Saca la basura a tiempo y evita malos ratos y multas Consulta el horario de recolección de tu barrio En www.emaseo.gov.es Quito, cuenta contigo Alcaldía de Quito ¿Qué pasó? Ay, es que tenía que sacar la basura, pues